El movimiento político Concertación en la provincia del Cañar presenta la lista de aspirantes para la Asamblea frente a los comicios electorales de febrero del 2021. Paul Buestán, quien encabeza esta lista, nos da a conocer los nombres de los aspirantes que lo acompañarán. En Zabla ocupa el primer escaño, mi alterna es Eliana González del Cantón Biblián, en segundo lugar tenemos a Blanca Figueroa del Cantón Cañar, el alterno de ella es Alejandro Vázquez del Cantón Delej, en tercer lugar tenemos a Dixon Ramón Rueda del Cantón La Troncal y el alterno es Elizabeth Amón del Cantón Azogues, ellos son quienes nos acompañarán en la lista de asambleístas electos como primarios dentro de un proceso que todavía tenemos que sentarnos a conversar con los aliados y con quienes se ha llegado a un acuerdo nacional. Cabe recalcar que Concertación se caracteriza por aglomerar y aglutinar varias personas de diferentes sectores, por eso el nombre es de Concertar, Concertar propuestas para poder sacar adelante en aquellos espacios en los que la provincia se encuentra totalmente abandonada, así como en el país. En esa línea nosotros tenemos un acuerdo con el Partido Socialista Ecuatoriano y con ellos estamos en conversaciones, conversaciones que sabemos que van a rendir frutos en pro de la provincia del Cañar. Manifiesta también que César Montúfar será candidato de Concertación para la Presidencia. Es quien lo ha venido haciendo durante años, una lucha desde los espacios que él tiene, es un académico, sin embargo se ha dado todo por este país, ha luchado contra la corrupción, al igual que quien les habla. En un momento estuvimos atrás de la denuncia, acusación particular en contra de Jorge Glass, que hoy está preso, un vicepresidente preso, de igual manera hemos estado apoyando en aquellos aspectos, como por ejemplo Fernando Villavicencio, que es el primer asambleísta a nivel nacional, que denunció toda esa trama de corrupción de Odebrecht. Eso es lo que nosotros venimos a proponer a la ciudadanía. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.